Como todos los ochos de cada mes, estamos aquí en el templo de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Trujuy, y una gran cantidad de fieles viene a rendirle tributo a la Virgen de Satanudos. Vamos a ver si podemos charlar con algunas personas. ¿Qué tal, señora? ¿Viene siempre? Sí, cuando puedo vengo. ¿Viene mucho? Mi mamá, por eso. Acompañé a mi mamá. Mucha fe, señora. Gracias. Siempre vengo. Siempre los ocho vengo. ¿Te viene a agradecer? Sí, a pedir y a agradecerle. Muchas gracias. ¿El Señor viene siempre? Sí, siempre vengo, señor. ¿Viene a agradecerle? Sí, sí, sí. ¿Por la semana? ¿Timonio? ¿Siempre? No, siempre, porque todo bien. Todo bien la familia, por eso. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Viene acá de la zona? Sí, sí, acá del Trujuy. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal, señora? ¿Viene siempre? Sí, vengo siempre. ¿Viene a agradecerle? Sí, sí. ¿Es milagrosa la Virgen? Sí. Sí, sí, es milagrosa. ¿Qué tal, señora? Hola, qué tal, buen día. ¿Algún testimonio? No, vine a agradecer, no más. ¿Por qué pide? Por mi familia, por trabajo, por todo. Salud. Muchas gracias. No, gracias. ¿Qué tal, señor? ¿Viene siempre? Buen día, sí, siempre vengo. ¿Ten mucha fe en la vida? Tengo mucha fe, sí, 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 sí. ¿Qué le viene a pedir por salud? Y vengo a pedir por la salud de todas las personas, por todos los enfermos, principalmente. Yo rezo por todos los enfermos. Y vengo a pedir por eso y por la gente que no tiene trabajo, por todo eso, por la necesidad que tenga la familia. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Viene todos los meses, señora? Sí, tenemos todos. ¿Ten mucha fe en la Virgen? Sí, hace 19 años que vengo, imagínese, desde que estás casi. ¿Y niños? Cuatro, sí, con una de mis hijas, bueno, que siempre vine con ella, la fe por ella misma, ¿no? La fe que siempre desata los nudos, me hace desatar los nudos, digamos. Aunque uno a veces no quiere aceptar, pero es así, desata esta fecha. Muchísimas gracias. Agradecerle. Muchísimas gracias. No, pero gracias a ustedes. Muy bien, de esta manera, entonces, con mucha emoción, ustedes ven, es impresionante el desfilar de los feligreses aquí, en la parroquia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Trujoy, a rendirle tributo a la Virgen de Satanudos. ¡Gracias! ¡Gracias!